Apolonia 72, un planeta de ensueños, de paz y armonía, sinónimo de familia, barbacoas a todas horas, paseos en patinetes eléctricos por bosques paradisíacos, lectura al atardecer, tecnología punta, ¿qué más se podía pedir? Lo tenía todo, absolutamente todo. Por supuesto, antes de que Max, destructor de planetas, dejara ese paraíso reducido a cenizas cósmicas, acabando con más de 25 millones de vidas simias inocentes. Pero para comprender cómo es que sucedió todo este caos, es necesario contar la historia de Steven the Monkey y el escuadrón simio. Como ya sabíamos, la familia de Steven estaba compuesta por su padre, el rey Philip McLean, su hermano mayor, Sean McLean y su madre, Felicia Thompson de McLean, lo cual esta última nos dejaba por complicaciones en el parto a la hora de que Steven nació. Con su padre y hermano eran los miembros del escuadrón simio, junto al abuelo, Sean McLean, su primo, Willis McLean y su supuesto amigo, Bongalay. Y digo supuesto porque este es el principal culpable de toda la calamidad que se desataría en Apolonio 72. Debido a que ya estaba harto de ser el chico de los recados de la familia McLean, sumado a los celos y a la envidia que tenía hacia Steven por ser una leyenda simia y liderar el escuadrón en tres batallas descomunales. Ellas son contra Aqua Bar, el rey de las birras, quien quiso convertir a Apolonia 72 en una atlántida de cervezas. Por eso lo de Bar, porque le encantaba ponerse hasta las trancas en los bares. Pero recibió la ley seca de Steven y el escuadrón simio, fracasando en el intento con su plan cervecero. Apolonia libre de alcohol. La siguiente batalla épica fue cuando Stewart, ojos de Weber, quiso transformar a Apolonia en un inmenso huevo frito. Por supuesto que también fracasó y se tuvo que comer dos huevos duros en las celdas. Y por último contra Spock Green cuando quiso llevar el planeta hacia el lado oscuro de la debilidad. Claro está que también fracasó y se tuvo que comer una perpetua en el pantano. Entonces Bongalay, como ya dije, asqueado de todo esto, decide unir fuerzas con Juan Decapitador Rambo, del universo Rocky IV. Quien también estaba recaliente porque Steven le ganó una partida de chinchón y en lo que pasó, esto. Por lo tanto ellos forman una alianza declarándole la guerra a Steven y a su escuadrón simio, empezando con un ataque frenético y sin piedad. Pero los chicos simios, como siempre, estaban preparados como excelentes profesionales del combate. La batalla entre ambos bandos es un hecho y algunos de ellos van quedando fuera de combate, como el rey Philip McClane, el abuelo George y su hermano John. Hay que destacar que Juan y Bongalay se la revancaron porque ellos dos solitos lograron derribar a tres grosos de la lucha simia. La batalla continúa. Steven y Willis aplican una técnica infalible que jamás se les falló, llamada el ritual de la banana. Esta técnica simio-bananera consiste en alinear los rayos de sus respectivas armas creando una super banana letal. Esta va dirigida con toda la furia simio-bananera hacia Juan y Bongalay, dejando ni un solo rastro de ellos. Con la batalla ganada, vuelve la paz y Steven decide emprender un viaje a la tierra para visitar a sus amigos los amos del universo. Mientras que el abuelo y Willis también deciden tomar su viajecito, pero a Vulcano, para visitar la legión 502. Con ellos fuera del planeta y pensando que Bongalay había sido derrotado, dado que logró sobrevivir al ataque simio-bananero pero con un brazo menos, este es el que le lleva la información por derecha a Max Antieternia, diciéndole que en Apolonia había un mono legendario que se lo podía poner muy difícil en un futuro. Entonces Max decide cortar por lo sano y antes de destruir a Apolonia 72, mata a Bongalay para no dejar rastro de esta civilización. Además pensó, si éste vende a su raza, también puede hacer lo mismo conmigo. Me lo cargo, pero ya. Entonces es así como sucedió la historia en Apolonia 72 con Steven y el escuadrón simio. Eso fue todo por el momento y ahora te recuerdo que si te gustó este Monkey Film, no dudes en dejar un hermoso like y suscribirte si aún no lo estás. Nos vemos en otro futuro vídeo de Jenny el Cabrito. Chau chau. Steven no es el miserable covarde que se nos prometió. Es fuerte, es indomable y por tanto no puede ser nominado.